Hoy es un día con bastante complicación, cuando hablo de bastante complicación me refiero a mucha logística, el inicio del nuevo año escolar, después de que el propio Ministerio de Educación de la República Dominicana llevara el pasado año a un fracaso absoluto que indiscutiblemente de nuevo nos hará quedar mal a la hora de que asistamos como país a las pruebas diagnósticas PISA que internacionalmente evalúan la calidad de la educación en prácticamente casi todos los países del planeta. Si hay alguien que ha sido crítico de las decisiones erradas que se han tomado en torno a la educación en los últimos 30 años, 40 años, desde que nos alejamos del método ostosiano, si bien es cierto que eso venía de décadas y más décadas, posiblemente un siglo o más, pero la mayoría de personas que nos formamos a nivel de bachillerato bajo el método ostosiano tenemos una educación muy distinta, una educación superior, esto no quiere decir que uno se sienta por encima de nadie pero hay realidades académicas que están a la vista de todos y a toda prueba a veces personas que hicieron un octavo curso, primero, segundo de bachillerato hay ingenieros, hay licenciados, hay doctores en distintas carreras, distintas especialidades que dicen, ¿y cómo tú sabes hacer esto? y uno sí, se queda viéndolos y dice, ¿y este? como dice la juventud, dime a ver, porque para uno eso era algo normal y ahora hay que esperar a altísimos grados universitarios para conocer cómo se realiza cierto tipo de operaciones en fin, no se puede entender, no se puede justificar cómo en la era de la tecnología, de la inmediatez, de la comunicación, de las telecomunicaciones a través de la internet, de la televisión vía satélite, el acceso a distintas facilidades para el aprendizaje, ahora la gente no está en eso pero no es que no hay intención, es que los métodos han sido adecuados para que las personas, que los nuevos, que los niños, los muchachos, los adolescentes, futuros, futuros adultos no son vistos por las autoridades de la mayoría de los países, por los clanes políticos y los macro clanes político-económicos que dominan el mundo, no los ven como futuros profesionales, los ven como futuros esclavos o futuros votos electorales, la gente pensante no es útil para el político, la gente pensante es un peligro para los corruptos que se enquistan en la política tratando de llevarse cada vez más el dinero del pueblo, una persona pensante con verdadera preparación académica es un peligro para las grandes corporaciones internacionales, para los propulsores del nuevo orden mundial que necesitan personas que actúen como máquinas, autómatas que hagan aquello que se les dice, aquello que se les infunde a través de estilos de vida, a través de música, a través de tendencias, hasta del consumo para que ustedes entiendan, usted dirá pero de ahí salen los doctores de Harvard, de ahí salen los doctores en distintas manifestaciones de distintas profesiones de Oxford, por supuesto que sí, porque también no se puede decir que sea totalmente erróneo el sistema educativo, lo malo es la influencia, la alienación con ideas contrarias al beneficio futuro de las personas que estudian y se gradúan de una profesión pero de ahí mismo salen los buenos profesionales, que quiere decir que el sistema educativo no es malo se aprende, pero si usted se dedica, pero si usted está en clase y lo que quiere es llegar a su casa para comenzar a oír reggaetón, ¿qué va a salir de ese cerebro? Yo excremento y excusenme la palabra, el asunto es que nosotros realmente estábamos pensando que después del fracaso al cual el ministro de educación, el doctor Roberto Fulcar, llevó a la educación el año pasado no se puede decir que él fracasó la educación, sería injusto, irresponsable sería de mi parte decirlo venimos de una mafia, primeramente Leónel Fernández, después Hipólito Mejía, después Danilo Medina que se encargaron de complacer al orden mundial y al orden empresarial dominicano, al orden político haciendo que cada día el alumno conozca menos para poder manipularlos a la hora de que lleguen a ser votantes que a nadie le quepa la menor duda, eso es un plan, eso es un estilo y el dinero, el presupuesto de educación es para robárselo, así lo ven la mayoría de funcionarios políticos, así ocurría y así ha seguido ocurriendo el doctor Roberto Fulcar tiene muchas cuentas pendientes que explicar a la justicia dominicana tiene cuentas pendientes que explicar al pueblo dominicano y eso tarde o temprano llegará pero Roberto Fulcar, el actual ministro, es un niño de ubre, un muchachito de teta como dicen en el campo alante de lo que ocurrió cuando un Melanio Paredes, un Andrés Navarro, un Antonio Peña Mirabal ex ministro de educación que todavía no le han explicado al país a donde se ha perdido esa inmensa, casi incontable cantidad de miles de millones de cenas, de miles de millones de pesos en desayuno escolar, en almuerzo escolar, en libros que nunca fueron entregados, en uniformes nunca entregados en docencia nunca impartida, en suministros nunca entregados realmente a los alumnos escuelas a medio construir, escuelas sin terminar, escuelas sin el debido mantenimiento como le va a explicar el doctor Roberto Fulcar a los dominicanos que el año pasado no se pudo terminar a tiempo el mantenimiento, adecuación física de las plantas físicas de miles de escuelas y que en este día 20 de septiembre de este 2021 todavía hay una cantidad realmente muy elevada de escuelas pendientes de mantenimiento, eso es absolutamente inaceptable, inexplicable pero tan inexplicable es que doña Milagros Ortiz Bosch siga con esta sinvergüenzada como directora de ética e integridad gubernamental y ni siquiera pregunte eso se llama complicidad, la complicidad con la corrupción promueve y fomenta la impunidad y eso no fue, ese no fue el compromiso que hizo el señor presidente Luis Abinader a la hora de campaña ni a la hora de juramentarse como presidente de la república ante los sacrosantos de la asamblea nacional, no, está bien, Roberto Fulcar recibe un ministerio de educación prácticamente colapsado y cerrado y saqueado por Antonio Peña Mirabal y Andrés Navarro pero no los ha sometido ni siquiera a investigación y entonces tenemos meses y más meses y todo ese mantenimiento que costó un dineral del ministerio de educación en abril, en abril cuando supuestamente iban a retornar a una docencia semi presencial, a mayo, junio, julio, agosto cinco meses y ya de nuevo mantenimiento y no se pudo terminar a tiempo, hace más de un mes que se anunció que hoy se iniciaba la docencia en República Dominicana, a donde están los uniformes hemos constatado que el 76% venimos investigando eso desde la semana anterior y hoy pusimos un gran personal a investigar por medio de encuestas formales y hoy el 76% de alumnos de República Dominicana no había recibido uniforme, no había recibido una sola mascota, un solo cuaderno, ni un lápiz, ni unos zapatos ni una correa, ni un polo shirt del uniforme, absolutamente nada y ahora, ¿y los suplidores se quedaron y no van a ser sancionados? no, a nosotros nos han informado que ha sido un acuerdo bilateral entre el gobierno y el macro sector económico que gobierna el país, que no es el presidente Abinader, aquí es el CONEP y la AIRT que están gobernando a Hipólito Mejía y su grupo, como el presidente Abinader a nivel empresarial pertenece a ese grupo por eso se habla de que es un grupo, dejen eso, dejen eso, para que la gente se desespere busque prestado y vaya y compre y gaste por alumno de 10 a 15 mil pesos por alumno porque hay que vender todo eso que estaba guardado ahí no lo duden que así es, pero nosotros no queremos, sí, no todo lo contrario sí queremos pero no entendemos como las asociaciones de padres, maestros y amigos de las escuelas no hacen una jornada nacional, que no envíen a los alumnos hasta que no tenga el último alumno 2,8 millones de alumnos de República Dominicana, sus uniformes y sus útiles escolares y ese presupuesto se lo van a robar también, ay que ya lo tienen, perfecto, que chulo que lo tienen felicidades, ay que bien, ya los compraron y ese dinero se lo van a robar y los libros los mandaron a imprimir, que me llame una persona de República Dominicana de donde sea, que me diga que le entregaron un cuaderno o le entregaron un libro sabiéndose desde hace más de un mes que hoy era la fecha esas vagabunderías no pueden continuar señor ministro usted tiene un ramo de olivo, usted el año pasado tuvo todo en contra comenzando por el propio gobierno y el sector comercial afecto a su gobierno, a mi gobierno, al gobierno de todos pero usted no puede salir con esta vagabundería de nuevo todo cuando es mucho hasta Dios lo ve está sinvergüenzada de esperar el último día para que los negocios pudieran hacer su agosto con todo a sobreprecio y la gente sin un chele eso no se lo vamos a perdonar y desde hoy comienza definitivamente el pueblo a expresarse libremente la inconformidad de mover todos estos millones para ir a allantar a los muchachos un par de horitas es comprensible, hay que readecuarlos y yo estoy feliz, estoy contento porque no todo es crítica teníamos que comenzar en algún momento claro que teníamos que comenzar pero no con un pico de COVID en algunas provincias usted verá, amable televidente, COVID de nuevo usted verá muertes de nuevo, muchachos jóvenes contagiando adultos y ancianos porque lo va a ver pero no vamos por buen camino con los teteos como si no pasara nada con las clínicas y los hospitales llenándose de nuevo ahí hay un reporte de un director de salud de la línea noroeste increpando de forma bastante arrogante a una persona a una joven que fue a hacerse una prueba anti-COVID y le dijo, aquí usted no se ha vacunado por lo tanto a usted no se le va a realizar la prueba y no, y no, y es no o esa muchacha Dios en la libre se muere y esa persona puede ser sometida a la justicia por homicidio involuntario o en segundo o en tercer grado y si se muere de COVID porque el estado dominicano con el dinero que ella paga aquí no hay ninguna ley no hay nada establecido que diga que tiene que estar vacunada oh, y pero seremos locos o es un peledeísta, un reformista enquistado en el gobierno para hacerle daño desde el ministerio de salud al presidente Luis Aminader mientras está afuera al presidente que no salga